El T-MAX 2015. ¿Qué le han hecho los de Yamaha? Nueva carrocería de plástico, nuevos faros de LED, horquilla invertida, nuevas pinzas de frenos radiales Sumitomo, semi-monoblock, nuevo colín, nuevo asiento, instrumentación revisada. El resto del motor y todo sigue igual. Esta que podéis ver es la versión Iron Max, una versión especial con decoración especial, Acrapovic y detalles exclusivos. El T-MAX es más Max que nunca.